Como representante del Estado de Israel, les deseo un muy feliz Día de la Independencia. Son mis mejores deseos que México festeje con alegría este importante Día Nacional. Que la amistad entre nuestros países continúe fortaleciéndose este año que cumplimos 70 años de nuestras relaciones diplomáticas. Viva México, viva su gente, viva su cultura.